¡Bien y bien y bien! Mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Vamos a hablar de una de las tribus más queridas de los últimos años, como es esa tribu de dinosaurios. Vamos a hablar de las que para mí son las 8 mejores criaturas de tipo dinosaurio de la historia del juego. Como digo, es un tipo de criatura que muy recientemente ha sufrido un gran empujón gracias a la salida sobre todo a partir de la colección de Ixalan, en la cual con toda la lógica y razón del mundo se mezclaban conquistadores, dinosaurios y vampiros, porque todos esos, ya sabéis, esas criaturas convivieron juntas, ¿verdad? Bueno, pues a partir de ese momento surgieron muchos dinosaurios realmente de muy buena calidad que se han jugado en mazos tribales de dinosaurios y en otros mazos generales porque realmente eran cartas competitivas y realmente muy buenas. Entonces, sé que os va a encantar, sé que os gustan los dinosaurios. Wizards of the Coast, cuando impulsó esta tribu, este tipo de criatura, fue lógicamente a raíz de las nuevas películas de Jurassic Park, Jurassic World más concretamente, la última trilogía. Y bueno, aprovechando un poco el tirón, pues nos metieron los dinosaurios aquí en Magic y realmente sacaron unos cuantos muy, muy, muy buenos de gran calidad. Vamos poquito a poco, top 8 mejores dinosaurios, mi opinión, mi listado, ya sabéis, debajo del vídeo y en la descripción podéis poner, bueno, en la descripción, perdón, en los comentarios podéis poner vuestras opiniones, cuáles meteríais, cuáles sacaríais, si os gusta el top, si nos gusta. Y bueno, también un poco, solo leer los comentarios todos prácticamente, excepto los que ya van quedando muy antiguos, pues a lo mejor ya no los veo porque no quedan ahí atrás y ya no tienen tanta vigencia, pero en general solo leerlos, así que estén atentos a vuestros comentarios porque estas últimas semanas estoy subiendo vídeos de tribus, o sea, estoy subiendo vídeos de tops, de diferentes cartas de calidad tribal, bueno, ya sabéis, ese tipo de cosas. Venga, vamos con el puesto número 8 donde, a ver, tenía que poner un dinosaurio gordo en el top 8, en algún sitio, así que en el último lugar tenemos a Takama Primal Calamity, un dinosaurio gordísimo que ha llegado a ver juego en mazos de rampeo y en mazos Renemator, que tiene unas estadísticas absolutamente ridículas, por 9 de mana es un 9-9, vigilancia, alcance, arrollar, que cuando lo lanzas enderezas 9 tierras, por eso se jugó en mazos de rampeo. No tuvo ella un gran estrellato, digamos, a nivel competitivo, pero quería empezar, como digo, al menos uno de los dinosaurios grandes de alto coste, con grandes habilidades, introducirlo, luego además, pues hace daño a criaturas, despliegue de factos encantamientos, hace ganar vidas, realmente una carta muy, muy, muy poderosa. Había varias opciones aquí, quería poner al menos uno de los dinosaurios grandes, porque, sobre todo en particular, este fue al final el que elegí, porque había visto algo de juego a nivel competitivo, al menos tanto, como digo, en mazos de rampeo y en mazos de animator. Vamos poquito a poco, vamos con lo bueno, porque ahora ya sí, en el puesto número 7 tenemos el Regisaurio Alpha, que se jugó hasta la saciedad en mazos de dinosaurios, en su respectivo estándar, y, por ejemplo, en Magica Arena, pues también lo hemos visto jugar con bastante éxito, luego, posteriormente, en el formato histórico, en mazos, bueno, mazos de dinosaurios que aceleraban el maná y podían jugar este Regisaurio de tercero o cuarto turno, realmente bastante bueno, que además daba prisa al resto de dinosaurios, y es cuando entra en juego el puesto número 6 de este listado, que es Galta Primal Hunger, que claro, si metes un 12-12, arrolla prisa, gracias al que acabamos de comentar, pues la cosa se pone muy, muy tensa para nuestros rivales. Esta criatura realmente entra en cualquier mazo, sea de dinosaurios o no sea de dinosaurios, siempre y cuando sea un mazo de criaturas verde, por dos manas verdes, un 12-12, arrolla, está bastante bien, la idea es tener un mazo que sea capaz de jugarlo, y este Galta ha visto mucho juego, no solamente en mazos de criaturas en general, sino específicamente en mazos de dinosaurios que han tenido, ya digo, un éxito bastante representativo de lo que es la tribu en concreto de los dinosaurios que estamos comentando. Bien, pues puesto número 6 entonces para Galta, vamos a por el número 5, que se le lleva el Maraudin Raptor, que también lo que estaba comentando, reduce costes, y además generaba sinergias con dinosaurios que cuando recibían daños, hacían cosas. Así que el Maraudin Raptor es bastante bueno contra criaturas del rival, y especialmente bueno en los mazos de dinosaurios que se aprovechaban de la temática de recibir daños. Por dos es un 2-3, reduce costes, es una carta clave, clave, clave en los mazos de dinosaurios, en su respectivo estándar, en Magic Arena podemos verlo también en histórico, jugar bastante. Fuera de mazos de dinosaurios, pues bueno, es un poquito más complicado que lo lleguemos a ver, pero tampoco es absolutamente inútil. Y bueno, por esta excelente calidad que tiene, pues he decidido ponerlo en el puesto número 5 de este top 8 mejores dinosaurios de la historia. Vamos a hablar ahora del puesto número 4, que se lo lleva el Carnage Tyrant. Me parece esta carta muy muy buena. Es cierto que es una carta que no vamos a ver jugar en Vintage, Legacy o Modern, porque es un coste 6, pero en estándar, los dos años que estuvo en estándar, pues realmente vio muchísimo muchísimo juego. Obviamente en mazos de dinosaurios, en mazos agresivos, pues bueno, es un 7-6 a roya anti-maleficio, que no puede ser contra el estado. Es una carta excepcional, pero es que este Carnage Tyrant no vio juego solamente en mazos agresivos o de criaturas, sino que veo juego en todo tipo de mazos. El mazo mid-range también veía bastante juego, mazos de rampeo, porque entraba pronto en el juego y es que es muy difícil interactuar con esto. E incluso los mazos de control jugaban Carnage Tyrant de banquillo, porque en el mirror de control contra control es una criatura que el rival no se espera y que aunque se la esperase tenía difícil interactuar con ella, porque primero, no puede ser contra el estado, que es lo que suelen hacer los mazos de control, contra el estar cosas, y segundo, al tener anti-maleficio, hexproof, no podían hacer el objetivo con hechizos habilidades, de modo que es una carta súper molesta y peligrosa contra el control en general. Por eso la he puesto tan alto en el puesto número 4 de mejores dinosaurios de la historia, es porque tuvo un impacto muy muy fuerte en estándar. Ya sé que en el resto de formatos no, pero en estándar fue súper relevante. Y ahora pues llegamos ya al pódium, a las 3 mejores cartas de dinosaurio de la historia de Magic, al menos según mi opinión, llegamos a ese pódium, y en el puesto número 3, una medallita de bronce que vamos a poner a el Shifting Ceratops. Es una carta excepcional, realmente no se juega por ser dinosaurio, se juega por sus atributos. Es una carta especialmente buena en los banquillos, porque es para luchar contra mazos azules, contra el color azul es brutal, porque el hechizo por 4 es un 5-4, que además puede ganar arrollar, alcance o prisa hasta el final del turno, pagando simplemente un mana verde adicional, pero lo importante, como digo, es que contra el color azul es un absoluto quebradero de cabeza. Muchos mazos azules no van a poder quitarse esto de en medio de ninguna manera. Primero, no puede ser contra el estado, y segundo, tiene protección contra azul, de modo que ponen terribles problemas a los mazos de control con azul. Que no tengan removal de otros colores, claro, pero hay veces que te encuentras en el metajuego mazos azul-verde, ¿y qué hace un azul-verde contra esto? Lo tienen muy complicado, por ejemplo, ¿no? O un azul-rojo, ya con el blanco o con el negro sí lo tiene más fácil, o una mono-blue. Imaginad que a una mono-blue le hacéis shifting ceratops. ¿Qué hacen? Pues nada, recogen las cartas y se van a jugar otra partida con otra persona que quiera ser sus amigos. Bueno, puesto número 3, marea de bronce para el shifting ceratops. Vamos a por el puesto número 2, que se llama Medallita de Plata, y es ni más ni menos que el Thrasymbrontodon. Esta es una de esas cartas humildes. Humildes. Por 3 es un 3-4 que destruye artefactos o encantamientos. Ya está. No tiene 54 habilidades, no es mítica, es una carta poco común, es una carta infrecuente en cuanto a su rareza. Y con una habilidad humilde, pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Que es tremendamente útil. Esta carta, el Thrasymbrontodon, se ha jugado de base, de banquillo, en mazos tribales de dinosaurios, en mazos agresivos, en mazos midrinch, en mazos de control, en todo tipo de mazos, es buena porque es una criatura con unas buenas estadísticas para su coste, con un buen tipo de criatura que genera sinergias, y con una habilidad excepcional. Romper artefactos o encantamientos, pues es algo realmente muy, muy útil. Y si no hay artefactos ni encantamientos en mesa que romper, pues va pegando de 3 y solamente cuesta 3 y aguanta 4. Contra mazos rojos es una locura. Pensad que esta carta del Thrasymbrontodon ha convivido en estándar, sobre todo es una carta para estándar, lógicamente, pero ha convivido en estándar con cartas como la Filoascua, ¿no? Entonces, bueno, pues el Thrasymbrontodon contra esos mazos rojos de Filoascua era un murazo tremendo, ¿no? Era una criatura que aguanta 4 y que pega 3 para bloquear es buenísima y que luego encima rompía la Filoascua. Así que, bueno, puesto número 2, media de plata para Thrasymbrontodon, una carta humilde, pero de excelente calidad, de esas que a mí me gustan tanto. Y vamos a por el puesto número 1, Medalla de Oro, el mejor dinosaurio de la historia, en mi opinión. Me imagino, aquí como digo siempre, cuando digo al top 1, si no habéis visto que haya salido esta carta entre las 7 anteriores, diréis, ah, ya sé cuál es, claro, lógicamente tiene que ser este dinero. Pues sí, habéis acertado. El Rotium Regisaur, el Regisaurio Pútrido, en español, que, bueno, es pequeño. Por 3 de mana pega 7, ahí está. Por 3 es un 7-6, o sea, pocas criaturas en la historia de Magic habréis visto con esta desproporción de estadísticas con respecto a su coste. ¿Dónde quedó el Yuzhan Jin, que por 4 era un 5-5 y nos parecía bueno? Cuando tienes ahora por 3 un 7-6. O sea, sí, tiene una pega que hay que descartarse cartas al principio del mantenimiento, pero si te quedas sin cartas en mano, ya a partir de ahí ya no tiene costes. Por 3 es un 7-6 y punto, ¿no? Sin pegas prácticamente. Y de hecho lo están jugando muchos mazos. Mazos que no les importa descartarse cartas o incluso que se beneficien de descartarse cartas o que vacían su mano muy rápido y no les importa jugarlo. De hecho, ahora mismo, uno de los mejores mazos de explorador en Magic Arena, o digamos el mini Payoneer de Magic Arena, está jugando Regisaurio Pútrido con muy buenos resultados. Hace cosa de un mes más o menos, lo traje aquí al canal si queréis buscarlo. Era un mazo verde-negro de aceleración de maná en el cual metías este dinosaurio de segundo turno y ya está, ya has ganado, básicamente. Mazo súper divertido. Así que el Regisaurio Pútrido, lógicamente, ha visto juego en mazos de dinosaurios. Por ejemplo, con Galta funciona muy bien porque reduce el coste de Galta en 7. No está mal, ¿vale? Para meter Galtas así fácilmente. Aguanta muchísimo y pega muchísimo. Funcionaba muy bien con Filoasquas en su momento en estándar, pero es que más allá de estándar, ha seguido teniendo vida, al menos hablando de Magic Arena en histórico y en explorador. Y ya digo, pocas veces en la historia de Magic hemos visto una carta con tal desproporción como el Regisaurio Pútrido. Bueno, como habéis visto, este top 8 es un top muy moderno, muy actual. Muy actual porque los dinosaurios, aunque ya existían de antes, de hace bastante tiempo, nunca fueron competitivos. Había muy poquitas cartas y eran de relleno prácticamente, podríamos decir, las que hubiese previamente. Pero a raíz de Ixalan, también en los últimos años, Wizards ha dado cuenta de que lo tribal funciona. A la gente le gusta decir, oh, tengo un mazo de dinosaurios, o de vampiros, o de tritones. Entonces han potenciado mucho. El tema tribal se empezó a potenciar hace ya muchos años, pero en los últimos años aún más, yo diría. Y los dinosaurios han sido una de las tribus fetiche y sobre todo súper molona, porque dinosaurio, ¿qué tiene de Magic? ¿Qué tiene de mágico? Si los dinosaurios existen, son reales. La gracia de Magic es que solemos hablar de criaturas ficticias, de fantasía, como los trasgos o los dragones. Pero los dinosaurios sí que existieron. Bueno, espera, a ver si hay alguien aquí en el chat que en los comentarios quiere decir que no existieron, que es todo un plan para engañarnos. Pero bueno, en general todo el mundo sabe que los dinosaurios sí existieron. Y bueno, por eso también mola verlo en acción. Es como ver un mazo de gatos o de perros o cosas por el estilo. Bueno, pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!